Muy buenos días Teodoro, como siempre encantada de estar contigo y con tu audiencia. Hoy vamos a hablar de enfermedades raras, por eso se decidió que el día 29 de febrero, que es un día raro, se utilizará como fecha para la identificación y la concientización de más de 7.000 padecimientos que en global afectan a 300 millones de personas en el mundo. La mayor parte de estos padecimientos tienen un origen genético, es decir, no es por transmisión persona a persona, no es por vector, sino que se heredan. Y esto pues lleva una condición adicional y es que muchas veces varios integrantes de la misma familia presentan esta condición, con lo cual se agrava todavía más el impacto que tiene hacia el bienestar de las personas. Desafortunadamente los médicos generales no están capacitados para detectar estas enfermedades en etapas empranas. En México de estas 7.000 enfermedades solamente se ha catalogado 23 de ellas, las cuales los médicos cuentan con las guías de diagnóstico oportunas. Quedan todavía pues muchas más, miles más de enfermedades que en México no se pueden diagnosticar de forma temprana. Para la investigación hay dos retos adicionales. La primera es elaborar mejores métodos para el diagnóstico de estas enfermedades, pruebas de laboratorio, pruebas radiológicas, etc. El segundo reto grande es cómo llevar a cabo la investigación para atender estas enfermedades. Cuando son núcleos tan pequeños de la población, a veces les digo, todos dentro de una familia o dentro de una misma comunidad. Para esto existe en Estados Unidos una legislación especial, que es la ley de medicinas o medicamentos huérfanos, los cuales son medicamentos que por su alto costo de desarrollo y su bajo consumo no son rentables para la industria. Por lo tanto, el gobierno ha tomado la decisión de financiar con recursos especiales la investigación que permita llevar a cabo estos desarrollos. No existe en México, les digo primero, un catálogo extenso de enfermedades raras, el número a la fecha, repito, es sólo 23 de las 7000 que se conocen. Y por otro lado, no existe tampoco ninguna directiva que facilite a la investigación y a la industria el desarrollo de medicamentos para atender estas enfermedades. Pues por lo pronto hoy es el día de concientización, espero que este mensaje hará ayudado a plantear cuáles son los retos que tenemos para el futuro. Ese sería mi mensaje para Teodoro. Muchas gracias.